Tonta No te cases Y ahora me dices tú muy bien Tú te lo buscaste ¿Y qué me dices de esto, eh? Dime Tonto, como quieres que te quiera, que te quiera Si me tienes trabajando Tonto, tonto En las noches ya no duermo en el trabajo No trabajo, voy pensando Tonto Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Y ya no te cases Y ahora me dices tú muy bien Tú te lo buscaste No, no, no Esta situación se tiene que resolver Tonta Como quieres que te quiera, que te quiera Si me tienes trabajando Tonto 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 En las noches ya no duermo en el trabajo No trabajo, voy pensando Tonto Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Dijo no te cases Y ahora me dices tú muy bien Tú te lo buscaste Tonto 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 Que esconde aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? La carta dice espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo y yo Volveré Oh, qué difícil es Vivir sin tu amor Vuelve vida mía La fuerza a mis días Con tu amor Volverá Volverá Desde que tú has partido Ha comenzado para mí la oscuridad En torno a mí Vive el recuerdo de los días bellos De nuestro amor La rosa que me ha dejado Piensa en mí siempre así Que el tiempo pasará Amor, amor, amor Un año no es un siglo y yo Volveré Volveré Piensa en mí siempre así Volveré ¡Volveré ¡Volveré! 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 Gracias. 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 Pídeme que toque el sol con las manos o que cuente las arenas del desierto. El cabina, pero no me pidas, pídeme que el tiempo todo se detenga, que deje ya de respirar. Que no gire la tierra, pídeme que mueva las montañas o que me ponga a volar. Que baje a lo profundo de las aguas de la mar. Pero no me pidas, pero no me pidas. Pídeme. Pídeme. Pídeme que el tiempo todo se detenga. Que deje ya de respirar, que no gire la tierra. Pídeme. Pídeme que mueva las montañas o que me ponga a volar. Que baje a lo profundo de las montañas o que me ponga a volar. Que baje a lo profundo de las aguas de la mar. Pídeme. 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 Pídeme mi vida. Pídeme. 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 Pero no me pidas Pídeme Que el tiempo todo se detenga Que deje ya de respirar Que no gire la tierra Pídeme Que mueva las montañas O que me ponga a volar Que baje a lo profundo de las aguas De la mar Pero no me pidas Pero no me pidas Pídeme Pídeme Que el tiempo todo se detenga Que deje ya de respirar Que no gire la tierra Pídeme Que mueva las montañas O que me ponga a volar Que baje a lo profundo de las aguas De la mar Pídeme 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 Pero no me pidas Que te deje yo de amar ¡Gracias! 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 Desde que tú has partido Ha comenzado para mí la oscuridad En torno a mí Vive el recuerdo de los días bellos De nuestro amor La rosa que me has dejado Ya se ha secado Pero la guardo en un libro Que no termino más de leer Pronto estaremos juntos Te quiero tanto, amor El tiempo pasa, espérame Volveré Piensa en mí siempre así Que el tiempo pasará Amor, amor, amor Un año no es un siglo Y yo volveré Piensa en mí siempre así Volveré Tonta Tonta En la noche ya no duermo En el trabajo no trabajo Voy pensando Tonta Esta situación Yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Hijo no te cases Y ahora me dices tú muy bien Tú te lo buscaste ¿Y qué me dices de esto, eh? Dime Tonto Tonto Como quieres que te quiera Que te quiera Si me tienes trabajando Tonto Tonto En las noches ya no duermo En el trabajo No trabajo Voy pensando No trabajas Tonto Esta situación Yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Hijo no te cases Y ahora me dices tú muy bien Tú te lo buscaste No, no, no Esta situación Se tiene que resolver Tonto Como quieres que te quiera Que te quiera Si me tienes trabajando Tonto Tonto En las noches ya no duermo En el trabajo No trabajo Voy pensando Tonto Esta situación Yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Dijo no te cases Y ahora me dices tú muy bien Tú te lo buscaste Dijo no te cases Y ahora me dices tú muy bien Dijo no te cases Y ahora me dices tú muy bien Y ahora me dices tú muy bien Quinta y dejo Tonto Y ahora me dices Quinta y dejo Adiós Palabras Música Estoy a punto de estallar Estoy pensando solo en ella Mi alma quiere sollezar Pero mi orgullo no la deja Dolor que tengo que aguantar Porque no quise retenerla No, no sé quién de los dos será Quien se pueda rendir por fin Y que corra la historia sin rencor No sé quién de los dos será Quien se muera por la ansiedad De volver a la gloria De nuestro amor De nuestro amor Yo lo podría resolver Pero es de dos este problema Y no sé quién dirá perdón Para arrancarnos esta pena No, no, no No, no, no No sé quién de los dos será Quien se pueda rendir por fin Y que corra la historia sin rencor No sé quién de los dos será Quien se muera por la ansiedad De volver a la gloria De nuestro amor Triste sin ella estoy Triste sin ella estoy Y me mata el dolor Y no quiero, no No quiero llorar No, no, no No, no No sé quién de los dos será Quien se muera por la ansiedad De volver a la gloria De nuestro amor El momento Ocran Memorando Comparando Quien se muera Quien se muera por la ansiedad Pídeme, que toque el sol con las manos O que cuente las arenas Del desierto al calvinar Pero no me pidas Pídeme Que el tiempo todo se detenga Que deje ya de respirar Que no gire la tierra Pídeme que mueva las montañas O que me ponga a volar Que baje a lo profundo de las aguas De la mar Pero no me pidas Pero no me pidas Pídeme Pídeme Que el tiempo todo se detenga Que deje ya de respirar Que no gire la tierra Pídeme Que mueva las montañas O que me ponga a volar Que baje a lo profundo de las aguas De la mar Pídeme Pero no me pidas Pídeme 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo podré vivir un año sin tu amor? La carta dice espérame, el tiempo pasará. Un año no es un siglo y yo volveré. Oh, qué difícil es vivir sin tu amor. ¿Cómo podré vivir un año sin tu amor? 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 Desde que tú has partido, ha comenzado para mí la oscuridad. En torno a mí vive el recuerdo de los días bellos de nuestro amor. La rosa que me ha dejado ya se ha secado, pero la guardo en un libro que no termino más de leer. Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor. El tiempo pasa espérame, volveré. Piensa en mí siempre así. Piensa en mí siempre así, que el tiempo pasará. Piensa en mí siempre así, que el tiempo pasará. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Un año no es un siglo y yo volveré. Piensa en mí siempre así, volveré. Piensa en mí siempre así, volveré. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Pídeme que mueva las montañas o que me ponga a volar que baje a lo profundo de las aguas de la mar Pero no me pidas Pero no me pidas Pídeme Pídeme Que el tiempo todo se detenga Que deje ya de respirar Que no gire la tierra Pídeme Que mueva las montañas o que me ponga a volar Que baje a lo profundo de las aguas de la mar Pídeme Pídeme mi vida Pero no me pidas Que te deje yo de amar ¡Gracias! 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 Pídeme 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 Triste sin ella estoy y me mata el dolor Y no quiero, no, no quiero llorar No, no, no No, no sé quién de los dos será Quien se muera por la ansiedad De volver a la gloria de nuestro amor